La investigación educativa que una maestría podría impulsar, hecha desde la fortaleza de los campos conceptuales, podría contribuir a dar cuenta, en la medida de lo posible, de ese terreno difuso. Con ello, podríamos tener más tacto a la hora de denunciar, más interesa para analizar el contexto creado por nuestros propios actos, incluyendo los que llamamos investigativos, y más conocimiento de causa a la hora de proponernos transformar la educación. Podríamos, por ejemplo, vivir hoy el espacio educativo de la manera como quisiéramos que fuera el día de mañana, con lo que evitamos el tono de las reflexiones educativas que centrándose en un deber ser o concluyendo en uno, idealizan el fin de forma tal que terminan subvalorando el hacer cotidiano en la escuela, que es donde se juega gran parte de nuestra vida. una objetividad difusa, las objetividades. Pedir evaluaciones objetivas es un comportamiento social inscrito en una forma de calificar las actividades humanas, especialmente las relativas al conocimiento. Esa forma de calificación se rige por la oposición sujeto-objeto con toda su problemática concominada. Ahora bien, dicha oposición surgió cuando la pregunta por el conocimiento se hizo en términos de cómo el sujeto conoce el objeto, y desde entonces ha acompañado al hombre durante mucho tiempo, con algunas variables que no transforman sustancialmente el sentido de la pregunta inicial. Esta secuencia pareció romperse con Descartes cuando dividió el sujeto entre res extensa, el sujeto es una cosa, y res cogitans, el sujeto es pensamiento. La concepción del sujeto como res extensa condujo a la psicología experimental, a la psicofisiología, al conductismo, convirtiéndose en un espacio donde no había sujeto sino autómata, como los animales. Para otros, la especificidad del sujeto parecía estar en el cógito y prometía explicarse sin recurrir a la metafísica o a la religión. Es decir, se abría una comprensión de la subjetividad que no necesariamente se oponía a la objetividad. Así, la concepción del sujeto como res cogitans dio origen a la línea del idealismo trascendental, la gestalt, la fenomenología, la psicología descriptiva. Pero en el siglo XX, una serie de disciplinas afirmaron que los procesos sociales, históricos, antropológicos, políticos, lingüísticos, excluían al sujeto. Como dice Edgar Morin, el sujeto se disolvía en sus determinaciones. Si lo consideramos desde la ciencia, sólo observamos determinismos físicos, biológicos, sociológicos o cultulares, y en esa óptica el sujeto se disuelve. Máximas que expresan esta situación son, por ejemplo, la historia es un proceso sin sujeto ni fines, principio que Luis Althusser desarrolla en su respuesta a John Lewis. Y también, la ciencia no tiene sujeto, afirmación de Néstor Brownstein a propósito de un debate sobre la pareja sujeto-objeto como modelo para explicar la producción científica. La ciencia moderna se definió a prueba de sujeto y promovió la idea de que una explicación subjetiva es imprecisa, parcializada, desconfiable, tendenciosa. Corrientemente, cuando decimos que algo es subjetivo, aludimos a que está ligado a la emoción, a los sentimientos, y se refiere siempre a algo que tiene un aspecto contingente y arbitrario. De ahí que a algunas teorías, por el hecho de ocuparse de lo humano, aun cuando lo hagan para manifestar un determinismo más, se las haya subvalorado, se les haya negado el estatuto de ciencias, o se las haya calificado de ciencias blandas o conjeturales. Entonces, cuando los estamentos educativos piden evaluación objetiva, por una parte pueden estar aspirando a no ser acusados de subjetivos, como todo hijo de la modernidad que ha crecido bajo el prestigio, bajo el dominio de la ciencia como rechazo del sujeto. Pero con ello únicamente garantizan estar a tono con los estereotipos de moda. Hoy en día, el paradigma de la objetividad científica se menciona hasta para justificar la diferencia entre dos jabones, cuyas empresas en realidad sólo esperan vender más, independientemente de los argumentos cientificistas, pero gracias a ellos. Este estar a tono implica utilizar una forma de juicio como forma de ver el mundo con lo que no se la puede interrogar o desmontar, sino solamente validarla. Esta petición de objetividad es entonces acuerdo, consciente o no, con una forma dominante de representarse la ciencia, que hace parte, por supuesto, de un modelo de sociedad. Por otra parte, cuando los estudiantes o los padres piden evaluaciones objetivas, esperan tener las mismas opciones que los demás o que sus hijos las tengan, pues en el ámbito educativo no siempre son evaluados positivamente los mejores ni negativamente los peores. De ahí que cuando se anuncia evaluación de maestros, inmediatamente nos preguntamos quién nos va a evaluar, con qué criterios. La petición es entonces de equidad. Situación que todos conocen, pues en lo social pasa exactamente lo mismo. Los puestos de trabajo, los ascensos, las distinciones, los incentivos, no siempre son asignados en función de la capacidad del sujeto, pese a que la acción se valide mediante una evaluación, caso en el que evaluación objetiva es en realidad legitimación de la época. No obstante, las condiciones descritas cuando la demanda y la oferta de evaluación objetiva no están integradas en acciones de cuestionamiento y transformación de la situación inequitativa finalmente validan un modelo dominante de sociedad. Este modelo domina de tal manera la vida social y personal que es esperable que no se pida una evaluación objetiva cuando se tenga la certeza de ser escogido, promovido o premiado con los criterios que sea. La petición o no de objetividad en este caso indicaría más bien el lado en el que está quien la demanda, de donde objetividad se convierte en conveniencia, que también legitima, deliberadamente o no, la situación. Por su parte, los maestros decimos o pensamos que en el quehacer educativo nuestras evaluaciones son objetivas. En este contexto resulta pertinente preguntarse qué evalúa el maestro y en consecuencia si lo hacemos objetivamente como creemos. No obstante, es imposible siquiera discutir el saber disciplinar objeto de esas evaluaciones, pues la mayoría no quiere que un extraño entre a su clase, que debata su saber. Yo ya me gradué, o la constitución consagra la libertad de cátedra, o peor aún, esa es mi opinión, usted tiene derecho a tener otra. Esta actitud explicable en la medida en que la evaluación al maestro ha sido, en muchos casos, una mirada externa con efectos punitivos, no se compadece con el manejo que hace de las disciplinas según han encontrado los estudios etnográficos. Alguna cosa significará el hecho de que el 60% de los maestros perdamos la prueba de competencias hecha con preguntas formuladas por maestros. Es decir, con la pretensión de hacer objetivamente la evaluación, el maestro pasa los controles, cumple sus obligaciones y de paso realiza una autovalidación no problemática de su saber disciplinante. Decimos no problemática, pues no media una interrogación sobre el saber, sobre sus condiciones de recontextualización en la escuela, ni mucho menos una discusión con la comunidad académica correspondiente, en cuyo caso es una contradicción en los términos pretender una autovalidación de un saber disciplinar. Tampoco es usual que el maestro permita a alguien poner la mirada sobre sus metodologías. Los alumnos lo saben perfectamente, meterse con esto puede representar una sanción. La institución a lo sumo le pide un programa que incluya, entre otros puntos, una explicitación de la evaluación del curso. Pero lo que en ese espacio encontramos es una información sobre los porcentajes en que las distintas fuentes contribuyen a la nota final. A veces se enuncia un listado de acciones evaluativas, examen oral, examen escrito, ensayo, trabajo en grupo. Y lo que es más grave, esos programas son requisitos formales que sólo se retoman para copiarlos una y otra vez, o paradójicamente para evaluar al maestro. Uno de los puntos por los que tiene que responder el alumno en el instrumento que muchas universidades como esta le suministran para evaluar a los docentes es si entregó o no entregó programa. El programa mismo no importa, lo importante es la entrega. Uno como maestro no puede garantizar la aplicación sistemática y homogénea de los mismos criterios durante la calificación de varios trabajos, exámenes o desempeños. Es una de las razones por las cuales las evaluaciones masivas evadieron durante mucho tiempo las pruebas abiertas. Hagan la siguiente prueba, califiquen unos ensayos de sus estudiantes, déjenlos un par de meses y vuelvan a calificarlos, por supuesto sin que puedan ver la calificación anterior. Ahora comparen, las diferencias pueden ser muy grandes. Un ejemplo específico se ve en una investigación sobre textos escritos en el aula. En uno de los ejercicios le entregaban a varios maestros el mismo texto para que lo calificaran. El resultado es que las notas oscilan por casi toda la escala de las calificaciones. Otro ejercicio consiste en entregar a un grupo de maestros fotocopia del texto original de un niño y a otro grupo el mismo texto pero transcrito a letra de molde. El promedio de calificaciones del segundo grupo siempre es más alto que el del primero, siendo que ambos grupos reconocen que la caligrafía y la puntuación no son los aspectos principales a evaluar en un texto. Entonces, también resulta pertinente preguntarse cómo evalúa el maestro y en consecuencia si la forma de hacerlo contribuye a tener una evaluación como él la supone. Entonces, cuando los maestros evaluamos, también hacemos una autovalidación no problemática de nuestro saber sobre los métodos. Asunto que se refuerza cuando, además, la evaluación se hace como cumplimiento formal de las obligaciones. Así, también resulta equívoca la práctica de autovalidar el saber docente sobre los métodos, toda vez que los métodos dependen de unas prácticas sociales y no solamente de unas formas personales. La experiencia de Ana Teberosky también resulta muy indicativa. Pide a grupos de maestros del mismo curso escribir un texto como si fueran uno de los estudiantes que tienen a cargo. El resultado es una diversidad de tipos de texto en una gama que va desde una alta complejidad pragmática, semántica, sintáctica, ortográfica que un estudiante de esa edad no hace, hasta una infinidad de errores deliberados que un estudiante de esa edad no comete. Para la investigadora, de un lado, parece que los maestros no trabajan los textos hombro a hombro con sus estudiantes y de otro lado parece que no investigaran sobre las particularidades cognitivas de los sujetos con los que están trabajando, condición supuestamente necesaria para evaluar desde el punto de vista de la pertinencia de la evaluación. Hay aquí entonces una autovalidación no problemática del saber docente sobre el sujeto en formación. Y como este es un campo de conocimiento, pues también resulta equívoca la práctica de la autovalidación, ya que los campos de conocimiento se caracterizan por la confrontación con otros. Finalmente, la evaluación objetiva que los administradores declaran hacer al funcionamiento del sistema educativo, entre otras la evaluación institucional, involucra el llenado a tiempo de formatos y el cumplimiento de requisitos formales que no requieren una reflexión sobre el quehacer educativo, todo bajo el comando de un interés que habla de eficiencia y eficacia, pero que no quiere discutir sus bases epistemológicas ni dar cuenta de sus intereses prácticos ligados al control del sistema educativo. En conclusión, con el nombre de evaluación objetiva, se pasan unos controles, se pretende autovalidar los saberes, se legitiman unas relaciones entre lo administrativo y lo académico y finalmente se manifiesta, conscientemente o no, un acuerdo con un modelo dominante de escuela, en el que los fines de la acción se buscan separando la organización de la ejecución, ordenando a sus miembros de tal manera que haya superiores que dirigen a subordinados y considerando la interacción y el sentido como un ajuste entre fines y medios, atendiendo a parámetros de eficacia. Dos, una objetividad específica, pero a comienzos de este siglo la psicología experimental hizo una propuesta que se concretó en instrumentos y en resultados verificables, bajo cierta idea de lo que es verificar. En ese entonces la psicología necesitaba transformarse en un saber útil y también mostrarse como ciencia, bajo consideraciones como las siguientes. El sujeto se puede concebir desde el punto de vista del comportamiento observable. El comportamiento es susceptible de describirse sin especulaciones en atención a la regularidad de sus manifestaciones y tales manifestaciones pueden segmentarse en escalas. A partir de estas consideraciones se crean las condiciones para hablar de una medición objetiva de los sujetos. De ahí el concepto de psicometría. Por supuesto que hoy en día pensamos que esa verificabilidad dependía en gran medida de los intereses del momento. Tanto es así que sólo cuando se interrogaron dichos intereses fue posible dudar de los resultados mostrados, interpretarlos de manera distinta, pensar incluso en la producción de los resultados más que en la medición de una realidad externa al instrumento. Es el caso de la justificación del racismo a la que sirvió durante tanto tiempo la medición del coeficiente intelectual, lo cual tuvo y sigue teniendo ahora bajo la idea de las inteligencias múltiples un alto rendimiento político. Como las matemáticas parecen indiscutiblemente verdaderas, cuando en realidad no pueden no serlo dado que son tautológicas, su uso ha operado engañosamente como una prueba de la cientificidad de la evaluación. Así, la consistencia matemática nos obnubila de tal manera que no resulta visible el proceso histórico que determinó la llegada a escena de esa disciplina, de la psicometría. El lugar desde donde proferir sentencias sobre lo que pasa en educación ha ido recayendo cada vez más en la psicometría, la cual ha terminado reinando en el mundo entero, como podemos comprobar por la omnipresencia de las encuestas, luego de su aparición hace un poco más de un siglo. Por supuesto que la evaluación no está en este campo, sino en el campo de la decisión. Este campo de naturaleza política no toma las decisiones con base en las características conceptuales del discurso que se toma como medio de legitimación. Es decir, la psicometría no conquistó el campo educativo por ser objetiva, sino por ser un discurso adaptable a la aplicación de cierta política educativa. No olvidemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los modelos teóricos de la psicología desarrollados en Alemania y Estados Unidos fueron muy distintos, incluso opuestos. Nosotros terminamos cubiertos por el modelo que se impuso en Norteamérica debido a las relaciones políticas y económicas, no debido a las bondades epistemológicas de la psicometría. En este modelo, aquello que se evalúa, la capacidad del instrumento para evaluar y las características de la población evaluada han sido principios explícitamente establecidos. En relación con el objeto de evaluación, dependen de los llamados expertos. En relación con el instrumento, dependen de los modelos estadísticos con los que se hace la estandarización. Y en relación con la población, dependen de la garantía de que está informada de manera homogénea en relación con el objeto de la prueba. Vamos a ampliar esto un poco después. Ahora bien, que los criterios estén explícitos, de un lado no impide discutirlos, al contrario, los criterios que no se pueden discutir son los de nosotros, los de los maestros, pues no están explícitos. Y de otro lado no quiere decir que al evaluar, las autoridades obren en consecuencia con esos principios. Es más, me atrevo a decir que obran sistemáticamente contra los principios psicométricos. En consecuencia, la llamada evaluación objetiva en este paradigma psicométrico fue concentrando la atención en los asuntos técnicos, haciendo aparecer como sin importancia algo que al menos en este siglo la evaluación escolar ha hecho. Establecer si el sujeto puede acceder al sistema, si asciende por sus peldaños, si su saber o su comportamiento es el que se espera, de acuerdo con el modelo que se tenga del sujeto en cierto momento, en cierto lugar, si merece un premio o un castigo, etcétera. Es decir, el control que se ejerce sobre el sujeto mediante la evaluación. De tal forma, la llamada evaluación objetiva hecha por los expertos mediante la aplicación de instrumentos estandarizados para medir distintos factores de lo educativo, por ejemplo el rendimiento académico, contribuyó a legitimar la separación entre lo administrativo y lo académico y en última instancia impuso un modelo empresarial de escuela. Así las cosas, hablar de objetividad en estas condiciones se convierte en acuerdo con una idea dominante de ciencia, a saber, la idea positivista de una ciencia que supuestamente ha ido acumulando de forma progresiva sus hallazgos, que no serían otros que el develamiento de los secretos cuantitativos de la naturaleza, en este caso de la naturaleza humana, y que verifica empíricamente sus hipótesis para formular leyes y prever el futuro. Hoy en día podemos decir que si la manera como se conciben los tres aspectos mencionados, objeto, instrumento, población, es cuestionable, entonces los llamados expertos pudieron haber operado aisladamente, pudieron haber involucrado perspectivas excluyentes sobre el mismo objeto sin que el conjunto de lo preguntado sea hoy validable bajo una posición epistemológica diferente. Los estadísticos pudieron haber validado instrumentos gracias a los modelos matemáticos, no a la validez del objeto. Los administradores de la educación pudieron haber evaluado a la población equivocada. Si eso era así, se están promoviendo verdades independientes de las condiciones sociales en que se producen y se estaba desconociendo que la acción no es gobernada solamente ni necesariamente por los objetivos explícitos de sus agentes. Si en este momento entendemos que el estudiante es algo más que comportamiento observable, que el maestro es algo más que el ejecutor de un diseño instruccional hecho técnicamente por otros, que el conocimiento es algo más que un referente inamovible, que es interrogable la legitimidad de la importación de la matemática a la psicología, que la educación puede ser algo más que control y que nuestra evaluación como parte del proceso formativo es mucho más que medición, entonces es necesario trabajar con una concepción más amplia de objetividad, tal que permita interrogar por esos conceptos de conocimiento, sujeto, educación, formación, por ese control y ese poder y reconocer la posibilidad de promover la existencia no otros ideales, sino otras condiciones de posibilidad siempre y cuando se califique nuestra postura. Tercero, una objetividad relativa. ¿Qué se evalúa? Frente al asunto de qué se evalúa, se constituye la idea de validez de la evaluación. La idea de validez tiene muchas acepciones y en psicometría tiene una serie de especificaciones muy interesantes. Pero aquí llamaré validez a la relación entre el objeto de la evaluación y la teoría que a su vez explica tal objeto. Se evalúan, por ejemplo, los logros en matemáticas. Ahora bien, no tienen por qué coincidir el nombre de la disciplina con el nombre de la asignatura escolar. Cálculo y trigonometría, por ejemplo, son parte de las matemáticas y sin embargo nombran asignaturas diferentes. Pues bien, la validez de una prueba en esta asignatura está en relación con la disciplina llamada matemáticas. Es por eso que el profesor de la asignatura se siente autorizado para evaluarla. Es matemático, licenciado en el área o al menos se ha formado para cierto rango de edad para el que él siente que sabe el nivel de matemáticas que los estudiantes deben aprender. En cualquier caso, la validez depende del tipo de relación que se tenga con la disciplina. Muchos maestros estudiaron en la universidad o en la normal y una vez obtenido su título, se dedicaron a enseñar. Solo volvieron a estudiar lo necesario para dictar sus clases. Es decir, en realidad un repaso. Y por supuesto que las condiciones para ser maestro en nuestro país no exigen más que eso. En el caso de la evaluación externa, la validez en cambio se establece de una manera razonada, explícita. Independientemente de la idea que tengamos de dichas evaluaciones, en ellas la validez siempre se establece apelando a los llamados expertos. Es decir, si se trata de evaluar matemáticas, para seguir con el ejemplo, convocan a una persona reconocida en ese campo para que defina lo que debe ser evaluado. Y eso nos parece a todos normal. Ese criterio sería preferible si la única alternativa frente a él fuera el criterio de confiar simplemente en una formación de posgrado, de pregrado o de normal que solo se ha visto enriquecida a partir de la capacitación docente disponible, de la que muy pocos hablan bien. Sin embargo, establecer la validez de la evaluación externa no escapa a la misma determinación de cuando la validez queda autoasignada por y autoconfiada a el maestro. Es decir, también el llamado experto tiene una relación específica con la disciplina, relación que goza de algún reconocimiento social que proviene de una combinación, en proporciones variables, de dos cosas. De un lado, los vínculos, la búsqueda de beneficios personales y o el propósito de imponer ciertas políticas. Y de otro lado, algún nivel de saber efectivo en el área. Pero lo que queremos destacar en este caso, no recae sobre la manera de elegir los expertos, sino sobre el hecho de que se los llame para hacer las pruebas como condición indispensables para tener validez en las evaluaciones. Entonces, si bien la validez de gran parte de la evaluación de aula tiene el inconveniente de retornarle al maestro una autovalidación no problemática de su relación, sea la que sea, con la disciplina, la evaluación externa de cara a la educación escolar también tiene un inconveniente muy fuerte. Pese a la confianza que pueda depositarse en el experto, las clases y las evaluaciones de aula continúa haciéndolas el maestro, no las va a hacer el experto. Y no resulta clara la manera como los procesos de evaluación externa van a poner a todos los maestros a la altura de las discusiones importantes de las diversas disciplinas. Es decir, ese mecanismo no busca que los maestros sean expertos, sino más bien que se requiera eternamente de esa división, maestros versus expertos, mediada por la evaluación. Obsérvese que es el mismo principio que regía durante la tecnología educativa. Como no se puede hacer de todos los maestros unos expertos como los que diseñan el currículo en el MEN, al menos les damos las técnicas para que independientemente de su relación con la disciplina, realicen actividades que permitan a los estudiantes aprender. Fíjense que nada de lo estructural ha cambiado. En conclusión, si la evaluación de aula expresa una posición frente a la disciplina, según la cual el maestro es el que sabe, evalúo, luego sé, la evaluación externa a su vez expresa una posición frente a la disciplina, según la cual ciertas personas, no los maestros, son los que saben. Ninguna de las dos cosas hace avanzar la educación, pues de un lado, ninguna de las dos interroga la relación del maestro con la disciplina, y son ellos los que ofrecen finalmente la educación. Y de otro lado, ninguna de las dos interroga esa división del trabajo que eterniza unos roles que no conducen al cacareado mejoramiento de la calidad educativa. En el primer caso, la evaluación no cuestiona al maestro, el cuestionado es el estudiante. Y en el otro caso, la evaluación resulta más bien produciendo de manera general entrenamientos en resolución de instrumentos como los usados en las evaluaciones externas, con el fin de evadir el cuestionamiento que por carambola se le hace al maestro. Se aplica a estudiantes, pero termina cuestionado el maestro y las instituciones. No es cierto que la libre competencia mejore por sí misma nada. Hasta en economía, que es de donde se dice sacar esa idea, se sabe que el mercado pretendidamente libre se las arregla para corromper la oferta y la demanda. La prueba es que, en lugar de mejoramiento, puede aparecer el intento de adaptación al sistema de pruebas, lo cual por otra parte permite hacerse una idea de las posiciones relativas del experto que puede preverlo, pero que prefiere ganarse un contrato, y del maestro que se pliega a lo que cree que el otro quiere de él, no obstante ser un profesional. Con todo, aunque el experto tenga una relación con la disciplina, la validez no puede ser tomada exclusivamente como juicio de expertos. Si se atiende a los procesos históricos de las disciplinas, el experto se revela como alguien que pertenece a un campo conceptual, que tiene una posición determinada en ese campo donde hay una pugna por el control simbólico. De tal manera, la validez es en realidad una posición histórica. Ciertamente, algunas personas pueden dar cuenta de algunos debates que le son contemporáneos a la vida de su disciplina, pero esto no las aísla del trabajo que se ha abierto en cierta época. Así, ver a otro como experto revela cuán lejos estamos de las problemáticas de la disciplina o qué tan cerca estamos de nuestros propios intereses. Puede decirse que la validez es un campo de problemas en una brecha epistemológica. En estas condiciones, por el hecho de tener cierto reconocimiento en el campo educativo, se puede elegir supuestos expertos que no necesariamente tienen una posición en esa brecha epistemológica. Y también por creer en la idea de los expertos, digámoslo ahora, aislados, termina condenándose al maestro a la posición de aplicador de lo que otros hacen. Es decir, alguien en cuya formación no se confía ni se trabaja y que por lo tanto se lo quiere poner a hacer una labor puntual, mecánica, sin que tenga conocimiento del proceso global. Así se define un proletario en el comienzo del capitalismo. Que su acción termine, como se soñaba vanamente en la época del diseño instruccional, haciendo que los estudiantes aprendan sin que cambie su propia posición frente al saber. No en vano, los documentos que arrojan las evaluaciones masivas vienen en varias versiones. Una de miles de páginas con cientos de gráficas, tablas e interminables anexos. Esta versión no la lee nadie, en gran parte la hace el software estadístico. Otra versión, de muchas menos páginas, sin esas cosas que solo entienden los expertos, dirigida a la comunidad educativa. Esta la leen muy pocos, aunque tiene colores, un lenguaje cotidiano y muchas recomendaciones. Otra versión es la ejecutiva para los ministros y los secretarios de educación, que no tienen tiempo para leer, a veces ni siquiera saben leer. Por eso está hecha en PowerPoint y tiene apenas unas cuantas diapositivas. Y por último, la versión que va dirigida a los medios de comunicación. Esta es la que produce los efectos propagandísticos que conocemos. Por ejemplo, con los recientes escándalos por los resultados de nuestros estudiantes en las pruebas PISA. Pues dramatiza los hechos como en las telenovelas y se puede leer en menos de tres minutos. Esta es la versión que casi todo el mundo lee, pues estamos sedientos de esas confrontaciones entre buenos y malos, de esas dramatizaciones en las que hay vencedores y vencidos, en las que se sabe finalmente quién es el culpable. Sabemos que muchos maestros se interesan por asumir su posición como intelectuales que actúan en el campo educativo. Pero también sabemos que las condiciones bajo las cuales se da hoy la educación en el país no le hacen necesario ponerse a la altura de las discusiones que se dan en las disciplinas en las que fueron formados. Ser ellos mismos expertos. La tarea entonces es compleja frente a la validez, pues no podría pasarse por alto al menos las siguientes cuestiones. Si se desconfía del saber del maestro, ¿qué se está haciendo para cambiar las causas de esa desconfianza? Si el maestro se forma en las instituciones formadoras de docentes, ¿qué se está haciendo para garantizar que formen en los campos del saber, pero sin violentar a su vez los procesos en dichas instituciones? Pues ya se les impone igualmente procesos de evaluación excluyentes, como las de las acreditaciones. Otro, son factibles condiciones en las cuales sea necesario para el maestro estar cada vez más a la altura de los debates disciplinares, respetando al mismo tiempo la lógica de inserción de los sujetos en tales debates. Si se enaltece a los expertos, ¿qué se está haciendo para que los maestros profundicen su relación con los campos del saber? ¿Cómo se evalúa? Frente al cómo se evalúa, se constituye la idea de confiabilidad de la evaluación. De tal forma, aquí se llamará confiabilidad a la consistencia metodológica de la evaluación. Hay muchas maneras de evaluar un objeto en el campo educativo. En todos los casos, para la presente reflexión, consideraremos que ello está relacionado con la pedagogía. Es por eso que los profesores en general se sienten autorizados para evaluar. Son licenciados, son normalistas, es decir, tienen formación pedagógica. En muchos casos, dicha formación incluye asignaturas relacionadas explícitamente con la evaluación. O al menos recibieron, después de una formación profesional, una capacitación en asuntos pedagógicos. Así entendida, la confiabilidad dependería de la relación particular que se tenga con el campo pedagógico. En general, podemos decir, y con la pedagogía de las asignaturas en particular. No hay que olvidar que en la escuela no se trata exactamente de la disciplina, sino de su traslado a un nuevo contexto donde juegan otros asuntos como la edad de los estudiantes, la oportunidad de las enseñanzas, los contextos en que éstas se imparten, los problemas de comportamiento, los asuntos de la evaluación y la promoción, etc. Sobre todos estos aspectos, el maestro también se educó. Es parte de su formación como profesional. Pero en muchos casos, no vamos más allá de los estudios pedagógicos realizados durante dicha formación profesional. Las condiciones para ser maestro en la mayoría de los casos no exigen más en nuestro país. Es decir, sobre este punto, quedamos restringidos al saber, explícito o no, que los maestros tienen como efecto de su práctica y de los niveles de reflexión sobre esa práctica. Las discusiones propias del campo pedagógico han quedado restringidas a lo que supuestamente ocurre para otorgar premios como el premio compartir al mejor maestro o asignar incentivos como las convocatorias del IDEP. En el caso de la evaluación externa, también la confiabilidad se busca de una manera razonada. Más allá de la idea que tengamos sobre estas evaluaciones, en ellas se busca la confiabilidad apelando, como hemos dicho, a la psicometría. Ya no es asunto de expertos por área, como cuando se trata de establecer la validez. Ya no se piensa que haya una pedagogía específica para el área y por lo tanto una evaluación específica, sino que habría una manera objetiva, la dada por la estadística, para evaluar cualquier cosa. De tal manera, si unos resultados no se ajustan, se duda de la aplicación del instrumento, por ejemplo, que en unos casos se hubieran dado más o mejores instrucciones. Se duda de la consistencia del objeto a evaluar establecido en la prueba. Se duda de la manipulación humana de la información, pero nunca se duda del modelo estadístico. Esta idea es consecuencia de un proceso histórico en el que la psicología, a comienzos del siglo XX, buscó su estatuto científico a través de la estadística. En el caso de la confiabilidad, entonces, las evaluaciones externas reducen la gama de los llamados expertos. Se trataría de una sola disciplina que define si lo evaluado configura realmente, sobre la base de los datos empíricos, las respuestas de los evaluados, si configura un objeto, si la prueba es replicable, si permite discriminar niveles de acceso al conocimiento del objeto de que se trata. Así, por ejemplo, los niveles de dificultad que el experto de la disciplina cree que tienen las preguntas, pueden no coincidir con la dificultad materializada por la población que responde. Y es esta la que se tendrá en cuenta, no la primera, es decir, modelo matemático mata experto en disciplina. Este criterio psicométrico parece preferible al de quedarse simplemente en la formación pedagógica que la profesionalización le dio al maestro, completada o descompletada por la reflexión sobre la experiencia y de vez en cuando tocada por la llamada capacitación, de la que insistimos nadie habla a favor. Pero si bien el maestro considera por sí mismo confiables sus evaluaciones, lo que revela su posición frente al campo pedagógico, considerar que la confiabilidad sería otorgada por la estadística es también una posición frente a la comunidad pedagógica. Es decir, también el estadígrafo tiene una relación con dicha comunidad, pero no como efecto de un reconocimiento social, sino a partir de una legitimación política. La elección de la estadística, la utilización que de ella se hace, ha provenido más de la necesidad de imponer ciertas políticas que de la discusión propia de los maestros a propósito de sus prácticas. Por supuesto que ello no es culpa de la estadística, la cual tiene un objeto abstracto formal para el que los datos provenientes de la escuela no tienen más relevancia que los provenientes de cualquier otra fuente. Pero obsérvese que si bien no era poco el poder que tenían los expertos convocados para establecer la validez, al menos había opciones de diferencias entre ellos, pero el poder del experto convocado para garantizar la confiabilidad es enorme. No hay sino una opción, no hay discusión posible. Entonces, si bien la confiabilidad de la evaluación de aula puede tener el inconveniente de retornarle al maestro una autovalidación no problemática de su relación con la comunidad pedagógica, la manera de buscarse la confiabilidad en la evaluación externa también tiene un inconveniente. Pese a que la estadística sea una disciplina seria, dejar en sus manos la exactitud de la pedagogía no necesariamente cambia la práctica cotidiana del aula. De tal manera no se ve el camino para hacer que los maestros mejoren su práctica, que sean mejores evaluadores. La evaluación, atravesada por la estadística, se hace pasar por confiable en tanto práctica ideal de evaluación. Es decir, que si los evaluadores pudieran sugerir la mejor manera de evaluar en el área, esta sería la evaluación psicométrica. Así, a través de la evaluación se busca mejorar las prácticas de los maestros, pero no es claro cómo ella pondrá a todos los maestros a la altura de las discusiones pedagógicas, incluso de las discusiones psicométricas. De tal forma, si la evaluación de aula puede expresar una posición frente a la comunidad pedagógica, según la cual el maestro es el que sabe evaluar, soy maestro, luego evalúo, la evaluación externa a su vez expresa una posición frente a la pedagogía, según la cual la metodología estadística, no los maestros, es la única que garantiza evaluaciones bien hechas. Es más, unos programas de computador son los garantes de la práctica pedagógica de la evaluación, supuestamente desprovista de subjetividad. Como se ve, ninguna de las dos hace avanzar la educación, pues de un lado ambas dejan intacta la relación de los maestros con la pedagogía, y de otro lado ninguna de las dos interroga la posición del estadígrafo frente a la educación. En el caso del maestro, la evaluación que él practica puede no cuestionarlo mucho, el cuestionado es el estudiante de nuevo, y en el caso de la evaluación externa, también usada para cuestionar al maestro y a la institución, termina produciéndose una actitud de adaptación, como hemos dicho, de búsqueda de resultados. Esto, de otra parte, revela algo sobre las posiciones relativas del estadígrafo y del maestro. Con todo, si el estadígrafo tiene una relación más bien lejana con el campo pedagógico, en realidad es la política la que lo ha acercado a la educación, la confiabilidad no puede ser tomada exclusivamente como una decisión numérica. No es así como se ha ido produciendo la escuela a través de la historia. El estadígrafo en realidad solo es alguien que pertenece a un campo de trabajo disciplinar que apenas hace un siglo entró en relación con la educación escolar, y que en nuestro caso solo hace unos años, desde el 91, que tiene funciones tan determinantes. Pero eso no le da una posición más legítima que otras. De tal manera, la confiabilidad de la evaluación escolar es una posición histórica, restringida. Lo que puede decirse de las aproximaciones estadísticas es un conjunto de información que no escapa, como quiere hacerlo ver la idea de objetividad, a la ubicación histórica, política, social. Puede afirmarse que la confiabilidad pertenece a un conjunto de problemas en un campo pedagógico. Por eso pueden funcionar técnicos en medidas psicológicas, pero que no tienen otra posición en ese campo pedagógico. Por haber impuesto la idea de objetividad de las evaluaciones, se piensa a los técnicos aislados de los problemas de la escuela, pero no como un inconveniente, sino más bien como una ventaja. Supuestamente llegarían sin los problemas propios de la institución, incluso sin el conocimiento de la institución, pues su carácter técnico les permitiría, supuestamente, ir más allá de lo perceptible desde la escuela misma. Se le pide al maestro colaborar con el proceso, hacer como hace la evaluación externa, pues se lo considera subjetivo para hacer evaluaciones. Por eso se prefiere el juicio externo al juicio del maestro. No se confía en el saber pedagógico, ni importa lo que haya podido construir el maestro al respecto. Por eso le viene muy bien la posición de espera de los resultados para tomar decisiones de mejoramiento. Como se ve, se trata de una iniciativa venida del exterior, no nacida de su propia práctica. Por supuesto que impacta la práctica, pero hacia una lamentable pragmática. Con todo, una posición razonada frente a esta ubicación histórica de la práctica pedagógica, puede asignarle un papel preciso a la estadística, no justamente el de regente, que contribuya en el proceso global de mejoramiento para lo cual ese papel ha de estar subordinado a una perspectiva global de la escuela y no al contrario. Frente a la confiabilidad de la evaluación, nos parece que desconfiar de los maestros solo parece conducir a lo peor. Sabemos que muchos ya asumen su posición como intelectuales que debaten en el campo pedagógico, pero igualmente nos parece necesario crear condiciones de relación con la escuela y con la sociedad, tales que sea deseable para el maestro ponerse a la altura de las discusiones pedagógicas. Y las evaluaciones masivas ni lo quieren ni lo pueden hacer, pero la evaluación de aula tampoco lleva a eso. Frente a la confiabilidad, entonces, la tarea es compleja. No podrían pasarse por alto al menos las siguientes cuestiones. Si se desconfía de la formación pedagógica del maestro, ¿qué se está haciendo para cambiar las causas de esa desconfianza? Si el maestro se forma en las instituciones formadoras de docentes, ¿qué se está haciendo para garantizar que formen en el campo pedagógico? ¿Hay manera de estar atentos del saber pedagógico construido de manera singular por cada maestro, siendo que las evaluaciones externas buscan la homogeneidad? ¿Son factibles condiciones en las cuales sea necesario para el maestro estar cada vez más a la altura de los debates propiamente pedagógicos? ¿En qué condiciones la evaluación externa podría aportar al campo pedagógico, contribuir a que los maestros profundicen su relación con la comunidad pedagógica? ¿Estamos dispuestos a deponer nuestros intereses para poder interrogar el sentido histórico que tienen las evaluaciones masivas y las evaluaciones que hacemos nosotros? ¿A quién se evalúa? Frente al asunto de a quién se evalúa, se constituye la idea de pertinencia de la evaluación. Las evaluaciones externas se hacen considerando que son pertinentes, es decir, que están hechas para la población objeto, por ejemplo, se piensa que si hay unos referentes idénticos, currículo común, lineamientos, indicadores de logros, estándares, entonces todos los estudiantes estarían en igualdad de condiciones y se los podría evaluar. Se cuenta con que el sistema educativo, generalmente de manera explícita mediante normas, ha establecido previamente unos objetivos, así como claros indicadores para saber la proporción en que esos objetivos se cumplen. La medición de los resultados, de los logros, se da por la mensurabilidad supuestamente inherente al comportamiento. De paso, se supone también que la actividad, por ejemplo, la acción de un maestro, está fuertemente regida por los objetivos establecidos previamente. Es decir, se evalúa la población en la medida en que tiene algo en relación con lo cual puede considerarse homogénea, de lo contrario, no se puede evaluar a todos con el mismo instrumento. Por eso, en el caso colombiano, los programas ministeriales tenían objetivos, actividades e indicadores de evaluación claramente establecidos. Se suponía que todos los niños del país, independientemente de las características de los maestros, una ciencia a prueba de sujeto, una educación a prueba de maestro, recibían la misma instrucción. Hoy en día son los estándares y los indicadores los que permiten afirmar a las autoridades educativas que los estudiantes pueden ser evaluados con las pruebas masivas tipo saber, PISA, PEER, STEAMS, etc. Es decir, un criterio psicométrico preciso es el que prohíbe hacer evaluaciones idénticas a poblaciones no homogéneas en relación con su acceso al objeto de evaluación en cuestión. Atención, porque eso no excluye la posibilidad de que sean heterogéneas en relación con otros tópicos. En nuestro caso, la homogeneidad de los estudiantes estaría dada por el hecho de pertenecer a los mismos cursos y por esa misma razón de haber recibido supuestamente idéntica educación, ya que todos los profesores se deben haber regido por los mismos parámetros. No obstante, si algo ha impedido que los medios, radio, cine, televisión, computadores reemplacen a los maestros, es justamente la heterogeneidad de la población estudiantil producida, entre otras cosas, por la heterogeneidad de contextos en que es impartida la educación a lo cual podríamos agregar la heterogeneidad de la formación de los maestros. La creencia en la homogeneidad produjo en su momento la ilusión de que los medios, uno a uno, iban a permitir un cubrimiento total y uniforme de la educación. No obstante, pese a que la cantidad y la velocidad de información es cada vez mayor, sigue habiendo un obstáculo insalvable, el proceso específico mediante el cual cada uno aprende en el contexto de la interacción con los otros, es un contexto heterogéneo, que no es único ni principalmente de colaboración, también es de desafío, de oposición, etc. En otras palabras, quienes determinan los procesos de evaluación externa, creen en la homogeneidad de la población y por eso la evalúan. Para ello hacen una abstracción de ciertas diferencias, procedimiento que si bien tiene su aplicación eficaz en ciertos campos, es bastante discutible que en educación sea más útil que otro tipo de investigación. El estadígrafo no constata si la condición está cumplida, bastaría con que abriera los ojos para que se diera cuenta que no, sino que acepta el dictamen del político y por supuesto firma el contrato. En el campo de la educación escolar se han invertido muchos esfuerzos desde varias posturas teóricas en construir etapas de desarrollo cognitivo en relación con ciertos saberes, lo cual daría la base para postular la homogeneidad requerida por la evaluación masiva. No obstante, hay tal diversidad de posturas que en este momento la psicometría serviría más para acompañar esta búsqueda que para hacer afirmaciones taxativas sobre la educación. Es decir, el hecho de ser masivas permite entender que tales evaluaciones dan por sentado que ya las etapas de desarrollo están plenamente acordadas, cuando en realidad hay desarrollos muy desiguales según los objetos de conocimiento y aún en los que más han avanzado se reconocen alcances todavía muy precarios o muy generales como para justificar el tipo de mediciones que se realizan en la educación. Insistimos, las evaluaciones masivas en este contexto no están autorizadas en una homogeneidad, pero podrían servir para buscar en esa dirección reconociendo los límites de tales búsquedas. Vista de esa forma, la pertinencia es una toma de posición que compromete el conocimiento sobre dos aspectos. De un lado el aprendizaje de los estudiantes y de otro sobre el país que se está construyendo con la educación que dispensamos en la escuela. Si los maestros mismos consideran homogéneos a sus estudiantes, eso tiene consecuencias en la conformación de la comunidad educativa, pues fundamenta ciertos tipos de interacción con los estudiantes, con los colegas, con los padres de familia, con los textos. Por su parte, la posición asumida por las evaluaciones externas implica, según se deduce de lo que a propósito de ellas ha sido enunciado de forma explícita por las instancias administrativas, que los actores de la educación no saben sobre sus estudiantes, no saben qué acciones emprender, ni cómo conducir la institución educativa. Por razones como estas, supuestamente deberían someterse a las evaluaciones, esperar sus resultados, y ahí sí, usar la única información que se considera útil para acometer la labor educativa. Esta posición, por supuesto, conduce a que se produzca cierto tipo de relaciones, ninguna de las cuales puede apuntar a lo que llaman mejoramiento de la calidad. De nuevo, como en los otros casos, se trata de una toma de posición histórica. Así, frente a la pertinencia, entonces, la tarea es compleja. Y no podrían pasarse por alto al menos las mismas preguntas que hemos hecho en los casos anteriores. ¿Qué se está haciendo para deshacer la confianza que se tiene en relación con el maestro frente a la posibilidad de formar sujetos y de construir país? ¿Cómo incidir sobre la profesionalización docente en estos dos sentidos, formación y construcción de país, sin violentar a su vez los procesos en las instituciones respectivas? ¿Qué condiciones de posibilidad se están creando para que el maestro tenga que estar a la altura de los debates sobre la formación y sobre la sociedad, y al mismo tiempo, respetar la lógica de inserción del sujeto en tales debates? ¿Se puede trabajar con la heterogeneidad social, afectando lo que ella tiene de inequidad, y favoreciendo lo que ella tiene de especificidad, o se trata de que todos sean iguales para poderlos evaluar? ¿Para qué se evalúa? Ante la pregunta, ¿para qué?, se presenta la tentación, pues estamos en el campo educativo, de responder con buenos propósitos. Para mejorar la educación, por ejemplo, para mejorar la calidad. Pero aquí, el para qué obedece más a un asunto de los efectos. Así, destacamos un par de asuntos mencionados. En primer lugar, la evaluación sirve para no cuestionar la relación que se tiene con el conocimiento. Desde la perspectiva del evaluador, el efecto retroactivo de evaluar es, yo sé de eso sobre lo que evalúo. En segundo lugar, la evaluación sirve para no cuestionar la relación que se tiene con la comunidad pedagógica. Desde la perspectiva del evaluador, el efecto retroactivo es, yo sé enseñar. Y en tercer lugar, la evaluación sirve para no cuestionar la relación que se tiene con los efectos del trabajo educativo. El sujeto, la sociedad. Desde la perspectiva del evaluador, el efecto retroactivo de evaluar es, yo sé con quién estoy trabajando. Por lo dicho, podríamos afirmar que los criterios de validez, confiabilidad y pertinencia atañen respectivamente a la ubicación epistemológica, pedagógica y educativa de los procesos evaluativos. Pues bien, estos tres criterios nos permiten establecer una perspectiva política, si quieren ética, frente a la educación. Sin embargo, hay asuntos históricos que podrían quedarse por fuera. A escala de la validez, podríamos trabajar en pos de estar a la altura de los campos disciplinares y sin embargo no entender por qué ciertos saberes han ganado la dignidad de la enseñanza escolar ni en consecuencia las razones por las cuales podrían mañana desaparecer de la escuela. La selección del saber que constituye el currículo es un proceso histórico, de manera que la validez está subordinada a la historia. Hay ya, en ese proceso, una sociedad y unos sujetos que se están construyendo y la disciplina no parece tener el espacio para discutirlo. A escala de la confiabilidad, podríamos trabajar en pos de estar a la altura del campo pedagógico y sin embargo no entender por qué ciertas maneras de hacer han ganado un espacio en la escuela. La recontextualización del saber que constituye la pedagogía es un proceso histórico, de manera que la confiabilidad también está subordinada a la historia. Hay ya en ese proceso una sociedad y unos sujetos que se están construyendo y la pedagogía no parece tener el espacio para discutirlo. Y finalmente, a escala de la pertinencia, podríamos trabajar en pos de estar a la altura de lo que se gesta en el campo educativo y sin embargo no entender por qué ciertas maneras de hacer educación han ganado un espacio en la política social. La explicitación del texto legítimo que constituye la evaluación es un proceso histórico de regímenes de producción y comprensión de textos de manera que la pertinencia también está subordinada a la historia. Hay ya en ese proceso una sociedad y unos sujetos que se están construyendo y el propósito de educar a veces niega el espacio para discutirlo. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!